Cuando oigo cantando las canciones que me salen, me explora que mi corazón Si la verdad lo damos no me importa, la verdad está de mi caño que la va a vivir Por eso yo no te quiero dar, se robó los tocadores Si se me acaban los tiros, vos volé para el cajón Pero no conocemos, policía no es como Tenemos un mano a mano, la puta que se parió En el centro de la casa con un lado, volé para el pecho, vos volé para el coro que va Ahora son putos, van a ser precarados, van a ir a los tiros, vamos que lo tenés Si la verdad lo damos no me importa, la verdad está de mi caño que la va a vivir Por eso yo no te quiero dar, se robó los tocadores Si se me acaban los tiros, vos volé para el cajón Que no lo conocemos, policía no es como Queremos un mano a mano, la puta que se parió